Hoy en tu cancha o en la mía va de motos, porque tenemos el placer de contar aquí en Soria con la compañía de Cristina Juarrán. La tenemos aquí muy cerquita, muchos de ustedes la conocerán porque Sergio, aparte de que la he entrevistado en anteriores ocasiones, también es verdad que es una figura muy conocida en el deporte soriano porque ha conseguido nada más y nada menos que ser por tercera vez campeona nacional de velocidad, Cristina. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por ese triunfo. Hace unos meses comentabas que era uno de tus objetivos y ahora tenemos el placer de volver a entrevistarte, que para nosotros es un gustazo hablar con deportistas sorianos que están triunfando, pero es que además tenemos el gusto de que sea para hablar de ese triunfo. Sí, 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 estoy súper contenta. Bueno, hablamos, como dices bien, con Sergio a principios de temporada, que no había probado tampoco la moto todavía, está un poco nerviosa, están las cosas un poco en el aire y mira, al final nos hemos traído el título otra vez a Soria, así que estoy súper contenta, encantada. ¿Cómo fue esa última competición? Bueno, la verdad es que fue bastante complicada porque resulta que nos tocó un fin de muy, muy delicado en la carrera, porque estuvo lloviendo, llovía muchísimo, de repente se secaba, luego asfalto mixto, entonces son condiciones que sobre todo para una moto de 200 caballos se hace un poco complicado el administrar el puño del gas. Entonces, bueno, un poco difícil, lo pasé realmente, si puedo decirlo, un poco mal, pero al final el resultado fue el que queríamos, así que súper contento todo el equipo. Al final el esfuerzo tiene su recompensa. A ver, sí, sí, sí. Y hablabas, Cristina, precisamente de esta moto y es que este año fue un año de cambios, precisamente por uno de ellos, este cambio de moto, esta Suzuki que tenemos ahora, ya en la anterior entrevista tuvimos la oportunidad de verla en vivo y en directo y podemos decir que te ha dado buena suerte. Sí, 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 la verdad es que, a ver, cuando la visteis estaba toda vestida de calle, que me acuerdo que la traje todavía con los faros, no tenía ni hecho el rodaje siquiera y tenía miedo porque yo iba con la BMW muy bien, muy a gusto, la verdad, y corría mucho y de hecho corría más que esta porque en velocidad punta, tengo una velocidad punta marcada con la BMW que es 15 kilómetros superior a esta, pero sin embargo al final he conseguido ir más rápido con ella, con la Suzuki. Entonces yo creo que se ha moldado más a mi estilo de conducción, a lo mejor un poco más de paso por curva, los cambios de dirección igual me cuestan menos y he conseguido ir más rápido con ella, así que genial. Más rápido y qué más has notado, si tienes que decir algunas ventajas de esta moto frente a la anterior. A ver, para que se entienda bien, porque no sé si todo el mundo se maneja en el tema de las motos, digamos que la BMW era como llevar una moto más enfadada, ¿no? Y esta baila más conmigo, va más acorde a que le digo, venga, vamos a entrar en curva, pues ella viene, ¿no? La otra era como, vamos a entrar en curva, y dice, no quiero, pues sí. Era más como lucha con ella, pero bueno, que también era buena moto. Estamos a puntito de acabar el año, ¿qué balance haces, Cristina? Bueno, el balance desde luego es positivo, eso está claro, está visto, pero quería un poco más, ¿no? Quería haber dado el paso, como hablamos en su día, de haber estado en el Nacional de Chicos, pero al final por una circunstancia o por otra no ha podido ser, sobre todo, pues eso, principalmente por falta de patrocinado económico, ¿no? Y que eso no me ha permitido a lo mejor entrenar todo lo que necesitaba para poder estar a nivel. Pero ya ha empezado la pretemporada, ya ha empezado nuestro 2019, que yo ya tengo ahí la mirada puesta y estoy empezando fuerte a ver si para 2019, ya que el 19 es mi número, a ver si también es mi año. Claro que sí, esperemos que 2019, como bien dices que es tu número, te dé mucha suerte. ¿Qué pasa con los patrocinadores que acabas de comentar? A ver, es un tema complicado, está bien porque en Soria yo estoy muy agradecida, la verdad, porque tengo el apoyo detrás de la caja rural de Soria y estoy encantada, pero claro, se necesita un salto brutal para acceder a un campeonato tan fuerte como el campeonato de España de velocidad, es un esfuerzo muy grande, el que necesita hacer alguna empresa para ayudarme a dar el salto, para que saltemos juntos a la categoría amistad, que sería mi objetivo, pero bueno, está en mis manos, pero no del todo, ojalá estuviera solo en mis manos, ¿no? Pero es un poco complicado. Es un poco complicado, no está solo en tus manos, se está trabajando en ello, imagino. Sí, desde luego, estoy contando con todo el apoyo de mi equipo, el Imasden Racing Team, que también me está ayudando a darme un poco más a conocer, a ver si así hay alguna empresa que se fije un poco más en mí y que apueste por mí y que eso, pues dar el salto y luchar, seguir luchando. Seguir luchando. Y entrando un poquito más en esa faceta personal, hemos hablado ya por supuesto profesionalmente y aunque, como decimos, mucha gente te conoce aquí y ya te hemos entrevistado en varias ocasiones, así que mucha gente, digamos, que tiene ya algunas pinceladas de tu vida personal. Pero bueno, a día de hoy, ¿cómo compaginas tu trabajo con las motos? Bueno, a ver, lo que decíamos, no entreno a lo mejor todo lo que quisiera porque querría estar todo el día encima de la moto, obviamente, pero como es un deporte que no es como el, pueda ser el atletismo, ¿no? Que puedes coger y salir cuando salgas de trabajar y te vas a correr, ¿no? O coges la bici y te vas a entrenar. Pero yo necesito coger la, bueno, ya habéis visto, coger la moto, cargarla, viajar y no hay circuitos a pie de calle, digamos, ¿no? Entonces tengo que... Digamos que no es un deporte que puedes practicar en cualquier sitio. Eso es, lo tengo un poco complicado. Entonces, yo lo que hago es entre diario, de lunes a viernes trabajo en una clínica dental de Imasdente en Getafe y luego los fines de semana aprovecho para entrenar o bien con esta o bien con pitbike, con minimotar o con supermotar. Incluso ahora que llega el mal tiempo, que no nos deja mucho hacer pista, pues hacemos motocross. Así que así voy, voy haciendo un poco de malabares con el tiempo y algún rato saco para venir a Soria a veros. Claro que sí, nosotros te lo agradecemos, porque sabemos que tienes una vida con unos horarios complicados, porque es así, es muy complicado compaginar el deporte de competición con tu trabajo, así que te lo agradecemos enormemente y sabemos que es un gran esfuerzo que estés aquí, que estés aquí en Soria atendiéndonos. Por último, hablábamos de ese salto para competir con chicos y ¿qué más retos te planteas de cara a 2019? A ver, sin duda, volver a conseguir el título, cuatro veces campeón, tres veces suena muy bien, pero cuatro suena mejor. Entonces, volver a conseguir el título estaría genial. Y si consigo meterme en una parrilla, ya no digo de ganar, porque obviamente es un sueño inalcanzable para mí, es otro nivel al que yo no puedo acceder. Hay que ser realistas también. Pero poder estar en la parrilla y poder luchar estaría muy bien, estaría divertido, sin duda. Cristina Juarranz, pues muchísimas gracias de nuevo por atendernos y esperamos que sí. Desde aquí, desde la 8 Soria, desde el programa La Jornada, te deseamos muchísima suerte para ese 2019, que como decimos, tiene que ser tu año, por ese número, por el 19. Sí, sí, ahí está. Así que mucha suerte. Ojalá lo sea. Muchas gracias a vosotras. Gracias, Cristina. Gracias.